Por mi parte, cualquier trato que tuviéramos ustedes y yo se acabó. Quiero que la mates. Yo sé que tú estuviste en contacto con ella hace poco. ¿Dalila? Esa perra. Pasa que el turco se nos torció. Es que con razón yo lo estaba viendo tan nervioso últimamente, Felina. Pero te lo juro que él a mí no me dijo nada de lo que estaba haciendo. Yo no sabía nada. ¿Qué haces aquí? Aurelio, he estado pensando. A lo mejor te parece una locura y seguramente me vas a decir que no. Sí, ¿pero qué? Dime. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? ¿Lo puedes pensar? Bueno, no, ¿sabes qué? Mira, mejor no lo pienses tanto. Mi vida, no es que no quiera irme contigo. Es que no puedo. Pues, en mi pueblo dicen que querer es poder. Recuerdo que una vez me dijiste que los tentáculos del mal sobre nosotros no tenían fronteras. Y es muy cierto. Yo digo muchas babosas y tú te acuerdas de todas. ¿Quién se entiende, Aurelio? Yo creo que nadie. ¿Sabes qué, mi reina? Aguántame. Y platicamos porque tengo muchas ganas de verte. Yo también. Aquí te espero. Amor, qué bueno que hablamos. Te mando un beso. Bueno. Conteste. Manzano, soy Tracy. ¿Qué está pasando? Todo está bien, tranquilo. No, no me puedo quedar tranquilo. Si tú sigues haciendo lo que usted pega la gana, te conozco. Rechazaste que Colón te apoyara. Eso lo podemos hablar después. En este momento necesito que se mantengan a stand-by porque es muy probable que logre ubicar a Casillas. ¿Qué significa eso? No puedes seguir actuando por tu cuenta. Colón, solo no me sirve. Necesito un operativo mayor. Necesito muchos agentes. Es una oportunidad que no podemos perder. Entonces necesito más detalles, datos, hechos. Si no, no te puedo apoyar. O me ayuda. O llamo a asuntos internos de la agencia y doy todos los datos que tengo de usted. Mira, Tracy. Hasta ahora te he apoyado en todo. Pero me lo estás haciendo muy difícil. No me amenaces porque aquí sobra gente que te quiere echar las hienas. Y déjame decirte que por como has venido actuando eres más bien tú quien no aguanta una investigación. Estás obsesionada con Casillas. Ya sabes lo que tiene que hacer. Arme operativo en Mexicali. En cualquier momento lo llamo para darle los datos de la ubicación. Manzano. Aquí, Colón. Apareció Lobo. Sí, ya vi que está en Mexicali. ¿Qué te dicen? Me pidió que organizara un operativo en contra de Casillas. ¿Te pidió o te dio órdenes? Colón, te tengo que repetir que soy tu superior y no me gustan las ironías ni las indirectas. ¿Qué te dice? ¿Qué está haciendo? ¿Tienes manera de ubicarla exactamente? Yo la pude encontrar por su celular, pero la señal va y viene. Voy a preparar el operativo por si de verdad tiene como llegar a Casillas. Mantente localizado. Voy saliendo para allá. No sé, Ruti. No creo que sea este el momento. Esta conversación me parece de muy mal gusto, muy invasiva. Todas las familias son invasivas, Laura. Y ya está. Más. Estas autoras del partido ya deberías saberlo. Ruti, la tiene toda la razón, Laura. Aquí en esta familia todo lo hablamos muy claro. Aparte, es para el bien de todos, para protegernos. Para cuidarnos las espaldas. Sí. Eso solo se logra diciendo la verdad. ¿Te encamó o no? Sí. Lo intentó. Dijo que quería ayudarme a superar mis miedos. Hijo de la tismada. No se le ocurrió un pretexto más estúpido. Es que acuérdate que él es un seductor profesional. Sí. Me dio mucho miedo. Sentí que estaba violando mis límites. ¿Saben qué creo que deberíamos hacer? Mira. Si nosotros perdemos la posibilidad de seguir haciendo negocios, lo estamos dejando ganar. Tenemos que seguir jugando con él. Yo ya le paré el trote. ¿Pero tú? ¿Puedes seguir toreándolo, Diana? Pues sí. Sí tienes razón, prima. No creo que sea buen momento para dejar el negocio. No más que esta vez... Seguimos jugando el juego. Lo engañamos. Y luego lo... Me parece bien, pero yo ahorita no quiero seguir hablando de eso. La verdad. No quiero hablar de negocios. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, lo importante ahora es la entrega del cadáver de Javier Chaparro. Yo me voy a encargar de eso, ¿eh? No quiero que corras ningún riesgo. Muchas gracias por la consideración, pero... desde el momento que tienes una placa y un arma, existe esa posibilidad. Bueno, ya veremos. ¿Y qué más? Pues tenemos lo del asesino serial, pero no tenemos más información. Perdón, tengo que contestar. ¿Bueno? Dalila, ¿cómo estás? Soy Carlos Categui. Mira, te busco porque... Ismael Guerra me pidió tu contacto. ¿Ismael Guerra? Me imagino deben estar queriendo hacer pagar a los culpables de la tragedia que están viviendo. No sé qué tan conveniente sea que les ponen. No, sí, está bien. Quiero que quede claro que no tuvimos otra opción. Mira, Dalila, conozco muy bien a los Casillas y es gente que no está muy dispuesta a entender ciertas cosas. Pero bueno, supongo que si te buscaron a través de mí es porque al menos quieren hablar. Si la situación fuera otra, ya te habrían encontrado. Sí, entiendo. Dale mi teléfono. Me sentiría más cómoda si te doy su número y ya tú decides si le llamas, ¿te parece? Ok, está bien. Y gracias por preguntar. No lo habría hecho de otra forma. Cuídate mucho, Dalila. Son esas incrucijadas que te pone la vida las que deciden tu destino. Y ya sabemos cuál es el camino. ¿Para qué nos hacemos? Me encantaría irme con la mecha, pero pues no para, amigo. ¿Para? Y de plano sí podría, jefe. Mandar a la fregada todo lo que es. Convertirse en otro así de la nada. Pues me gustaría ser el vato que ella conoció antes de que supiera que era narco. Es que usted estaba mal, jefe. No sé ni cómo la libró. ¿Eh? La de 51. ¿Y de plano, pa? ¿Usted nunca se topó con una morrilla así como la mecha o qué? ¿Y cómo, mijo? En el mundo en el que nos movemos no hay mujeres como la mecha. ¿Tú crees que vendiendo coca, transportándola, matando gente, torturando gente, una morra como ella se me va a acercar? ¡Dame! Mijo, yo desde Chabaco empecé a ser lo que soy. Empecé a traquetear, a pilotear aviones, con la muerte en la espalda. Si yo pudiera, me llevaría a toda la familia, a otro país, lejos, a la... ¿Por qué dices así, papá? ¿Por qué dices si pudiera, te puede todo? ¿No es posible que no o qué? Pues acabo de decirte que la muerte la cargamos en la espalda, mijo. Siempre he querido salir del narco, pero siempre termina trayéndome de regreso al business, ya sea por venganza, por ajustes en el negocio. Y a donde vayamos va a pasar, mijo. A donde vayamos. Además, ¿cómo sabemos que esos enemigos no nos van a encontrar? No van a seguir, van a estar ahí, y siempre. A donde vayamos, mijo. Luego se acaba de... La idea, nos vamos a... No, tenemos de qué decir. No, pues, saque, saco, me peo el pedo. Además, tengo que vengar al Javier. Si no, no podría ver a tu hermana de repente a los ojos. Yo necesito pedirte algo. ¿Qué andas pensando o qué? Quiero que la mates. ¿A Lila? Quiero que me ayudes a vengarme. La quiero muerta. ¿Dijo? ¿Estás quemando cinta o qué? Todo bien, pa. Mira lo que tengo aquí, Artemia. Ay, está bien chilo. Son de la huerta de tu casa. ¿Sabes lo que eso significa? No, pues, que ya no vamos a comprar, ¿verdad? Sí, que tenemos un proyecto nuevo para todas las mujeres de la fábrica. Lo podemos sembrar, lo podemos exportar. A ver, Misha, tú estás que te vas y te vas con tus hijos y nomás no miro. Claro, ¿verdad? Sigues creando, sigues inventándote cosas para estar aquí. El que mucho se despide pocas ganas tiene de irse. Pues, es que siempre hay algo que hacer. Ay, espérate. Voy a ir con Roberta porque me dijo que tiene una pomada para que se te borre la cicatriz. No, pero quiero que mires cómo quedó la salsa de chile de árbol. Quedó bien buena y en una vez, si no pica tanto, le mando sus taquitos a la Roberta. Mira, ven a ver cómo quedó. Está bueno, no me quieres poner un chile de estos. No, va a quedar repicoso. No, pues, eso sí. A ver. Algo no está bien aquí, hombre. No me gusta este silencio. Ya va a aparecer, jefe. No las espere. La mecha me está esperando y no creo que la Tracy se vaya a regresar a la casa donde estaba. Patrón, ya el Greña se está tratando de entrar a la red de la agencia para ver si hay algún movimiento o algo, ¿verdad? Mejor. ¿De qué más puedes averiguar? ¿Qué pasó, Gatrasca? ¿Qué me tienes? ¿Cómo vamos con la morra? Aquí está cenando, patrón. Ya empezamos a hacer los trabajos que mando. ¿Cómo es? ¿Está contenta o cómo está? Aquí estaba peleando con el empleado tuyo este porque no quería sentarse conmigo a la mesa. Mejor que le diga ella misma. ¿Y cómo va todo? Mejor, más tranquilo. Yo aquí he seguido descubriendo cosas y ya conseguí acceso a los primeros periódicos que se imprimieron en Sinaloa. Me alegra, morro. Buenas noticias. Es que con dinero para hacer todo lo que uno necesita, le gustó trabajar. Pues qué bueno. De eso se trata. Que este vato te ayude en la chamba, ¿no? Tú debes estar acostumbrado a eso. Con la fortuna que siempre ha tenido tu familia, se te abren muchas puertas. Bueno, en eso sí te equivocas. De niño conocí la miseria. Mi papá era un pobre diablo que no se merecía a mi jefa. Por eso me juré que ninguno de los míos la iba a estar perreando. ¿Cómo la ves? Veo que hay una información que no me coincide, ¿eh? Bueno, ya lo veremos cuando nos encontremos, morro. ¿Eh? Espero que sea pronto. A ver si finalmente mi mamá tenía razón. Y ahí en ese pasado que estás esculcando encuentro la respuesta tanta, pregúntame. Sabia tu mamá, ¿eh? Comprender y confrontar la historia de nuestra familia nos ayuda a liberarnos del pasado. Y eso nos lleva a hacer un mejor futuro. Ahora sí me resultaste muy filósofa. No, nada de filosofía. Aquí lo importante es el cómo abrir puertas para sanar. Bueno, ahí nos vemos, morra. Te marco después. ¡Roberta! Debe de estar en la bodega. Tenía un chorro de cosas que hacer. Aquí está. ¿Le puedes llevar esta pomada a Artemis? No, patrocita, ¿cómo cree que la voy a dejar sola? Pues mejor la espero y nos vamos juntos. Ay, llévasela rápido. Tengo algo que platicar con la Roberta. No me voy a mover de aquí. Está bueno pues, pero de verdad no se mueva de aquí hasta que yo regrese. ¿Está bueno? Está bueno. Ahí lo voy a cobrar a la repartidiera. Tranquila. No te olvido. No te olvides. No te olvides de hacerlo. Administration del teléfono. Ya, es del que no te lo brick ahora mismo. Ya, estate para el templo. Tú eres LA, es deige. Ya, digo que essasgéricas sonarascas está,